Para simplificar primero vemos si es que ambos números se pueden dividir exacto entre 2, para el cual la regla es que terminen en cifra par, como si terminan en cifra par, si a cada uno entre 2, arriba 60 entre 2 es 30 y abajo 56 entre 2 es 28, como terminan en par de nuevo la mitad a cada uno, bueno la mitad o entre 2 es igual, 30 entre 2 es 15, abajo 28 entre 2 es 14, ahora 15 ya no se puede entre 2 porque ya no termina en par, es más, 15 entre los únicos números que se puede dividir abajo es entre 3 y entre 5 nada más, pero justo el 14 no se puede dividir entre 3 ni tampoco entre 5, significa que ahí termina. Repuesta 15 catorceavos. Repuesta 15 catorceavos. Repuesta 15 catorceavos. Repuesta 15 catorceavos.